Hola y bienvenidos a maquinerosdejardineria.net. En este vídeo os vamos a presentar el variador PowerSolid Plus, una máquina que entra dentro de la gama profesional y que está totalmente diseñada y fabricada en Italia. Esta máquina viene con una barra que es ultra limpia y persistente para que sea un trabajo muy cómodo. Además es telescópica, podemos alcanzar de el metro noventa hasta los dos metros ochenta. El motor de esta máquina es de quinientos bases de potencia y viene situado en el mango para poder equilibrar mejor la estabilidad y trabajar más cómodamente. La caja de transmisión es una caja de piñones profesional con un movimiento de doble peine oscilante que lo que hará es dañar menos las ramas del olivo y además obtenemos una mayor eficiencia en la recogida de la cintura. Además incluyen varillas de carbono puro que son ultra resistentes. Esta máquina también incluye un cable de largo alcance con un conector rápido para conectar la máquina y además en la otra extremo tenemos las dos piezas para una batería de dos voltios. Y como podéis ver el transformador que nos convertirá la corriente de doce voltios a una medida de veinticuatro o treinta voltios. Con ello lo que conseguiremos es que el motor trabaje más descansado y alargar la vida del motor y además en esos momentos que la batería se está agotando conseguimos que nos dé siempre la máxima potencia.